Amigos, ¿cómo andan? ¿Qué? Ah, claro, no me pueden ver, soy transparente. Mancame un toque. Ahora sí, me puse la pilchita y me pueden ver. Así que bienvenidos al primero de muchos programas de finanzas transparentes. Algo así como la primera cuota de este ciclo, ya que estamos hablando de finanzas, ¿no? Aunque acá el interés lo van a poner, obviamente, ustedes. Uy, de vuelta acá yo haciendo la primera cuota con el dedito y no tengo deditos, así que esperenme un toque. Ahí va, ahora también tengo deditos. Mala mía, me olvidé de ponerme los guantes. Bueno, el tema es así. ¿Vieron que cuando se habla de plata, economía, trámites bancarios y esas cosas no entendemos muchito? Sí, dale, admitilo, sinvergüenza. Para, 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 Cheno, no cambies de canal. Acá vamos a hablar de cómo funcionan las finanzas y sus herramientas, así pueden mejorar su economía. Y lo van a escuchar de mí, la persona más transparente que van a conocer, literalmente transparente. Bueno, excepto este tatú que es medio feo, que me hizo un día. Se ha comprobado que un 70% de los argentinos está por debajo de la media en conocimientos financieros. ¡Oh, media financiera! ¡Qué placer verla por acá! ¿Nos va a ayudar a aprender? ¿Cómo le va a usted? Por supuesto que lo haré. ¡Arré! ¡Arré! ¡Gracias! 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 Gracias.